Como una persona, con un único alente de a pie con su chino, se la presenta. Y a mí, sobre opiniones, y cuestiones, y le dicen que a sus novedades, que es peligroso, que puede pasar algo. Pero yo les digo, no. Tienen que manifestarse. Y a usted, a usted que me está viendo en ese teléfono, a todos los que me están viendo, les digo, ya no estén detrás de ese teléfono. Salgan de su zona de confort, levántense de esa cama, de ese sofá, levántense de donde estén y manifiéstense. Así como lo estoy haciendo hoy. Porque me aburrí de estar comentando en publicaciones de Facebook, de Instagram, en donde son palabras vacías. Y todos esos comentarios, esos 5.000, 6.000 comentarios que veo en cada publicación, a cada uno de esos comentarios, quisiera verlos aquí, hechos personas, gritando y exigiendo nuestros derechos, gritando y exigiendo un mejor futuro, y diciéndole a todas esas bolas de corruptos que tienen cooptado toda nuestra nación, que se eslarguen. Porque por ustedes, los que están ahí detrás de ese teléfono, es que están ahí adentro. Por eso es que nos tienen pisoteados, por no informarnos, por estar ahí sentaditos, cómodos en nuestras casas, engañados por la mala información que circula. Por favor, infórmense, lean, sean conscientes de todo lo que ven, de todo lo que escuchan. Vengan acá, vengan a cada manifestación que haya, por favor. Es hora y es momento de cambiar el país, creo que sí se puede. Así como nosotros le dimos el poder de estar ahí metidos a esa bola de corruptos, así tenemos el poder de sacarlos también, escúchenme. Creo que es un clamor popular, solo que todavía no hemos despertado. Los invito a que lo hagan. Por favor, háganlo ya, es aquí y es ahora. No podemos esperar más. Esto es urgente. Muchas gracias. Antes que nada, gracias a todos los que están aquí por su presencia. Es demasiado valioso para nosotros que haya gente apoyándonos. Yo hoy estoy aquí porque soy una mujer guatemalteca que está harta de haber sido mal representada por las mujeres que han llegado a puestos altos. Porque la persona que dirige este ente no me representa. Porque no he de ser de aquí. Y hoy quiero recitarle un poema que ha sido uno de los más importantes en mi vida porque siento que representa el sentir de todos los guatemaltecos. El poema se llama No quiero ser de aquí, de Manuel José Arce. Amo, con todo lo que soy, este suelo y su gente. Y por eso mismo sufro de manera atroz. Por eso mismo me duele hasta el aire que pasa. Y por eso no quisiera estar aquí. No quisiera ser de aquí y no quisiera amar tanto a este país y a esta gente. El amor se transforma en dolor y eso no es justo. El amor ha sido siempre alegre, constructivo, sinónimo de felicidad y de optimismo. Yo amo a mi país y es un amor triste, impotente, infeliz, que me duele. Que todos los días tiene nuevas llagas que siempre está más y más crucificado. Veo su mapa cercenado una y otra vez. Veo su historia llena de burlas crueles y sangrientas. Veo su geografía amenazada por el planeta. Veo sus moradores misérrimos, ignorantes, enfermos, raquíticos. Veo su suelo ubérrimo, inútilmente ubérrimo para la mayor parte de sus habitantes. Veo su violencia progresiva y galopante. Veo, siento, vivo su tragedia incesante y me duele. Me duele tanto como me duele decir yo no quisiera ser de aquí. Porque ser de aquí es una enfermedad incurable. Uno se va y entonces la nostalgia. Uno se va y las noticias lo persiguen. Los ojos buscan siempre algo de aquí y la distancia castiga. Uno se va pero aunque se vaya no se va. Uno anda llevando a su Guatemala adentro. Como un amado cáncer, como una idea fija, como un verde corazón que duele al palpitar y que palpita siempre. Yo no quisiera ser de aquí. Y aunque me duele el dolor del mundo, perdónese, pero me duelen menos otros países que este. Me voy a veces, me meto en un libro y me voy. Tomo un pasaje de una canción o un recuerdo y me voy. Escribo una carta, me meto con ella en el sobre, me pongo en el correo y me voy. Pero dura muy poco mi viaje. Desde adentro de este mismo país, este pequeño cruel país, se me hace presente, me sangra, me duele. Cuánto amor en el dolor, cuánto dolor en el amor. Qué dura eres, Guatemala. Hola.